Bueno, compramos una falda, no, mejor, un pantalón vaquero cortado, que cuesta 50 euros, sin IVA, ¿cuánto tengo que pagar? David, espero que de esto te entere la primera y no te lo tengo que volver a explicar. Te lo estoy diciendo bien, la próxima vez no te lo voy a decir bien, la próxima vez te lo recordaré, y si te molesta, te fastidies, pero te lo estoy explicando una vez, para que te lo aprendas ahora, no mañana, ni lo otro, ni dentro de dos semanas, ahora. Bueno, ¿cuánto tengo que pagar? Tengo que sumar el IVA, el IVA es un impuesto que se añade a todos los artículos, bueno, a todos no, hay algunos que están exceptos, la mayoría de cosas se paga un 21% de IVA, ¿vale? Hay algunos que están libres, pero, para hacer problema este, Entonces, esto hay dos maneras de hacerlo, la manera cutre, que es calcular el 21% de 50. ¿Qué sería 21 por 50 partido 100? 21 por 50 partido 100, y ahora lo que te dé, eso es. Son 10,5 euros, y luego esos 10,5 euros, se los sumo y me da 60,5 euros. Eso es lo que tengo que pagar. ¿Están enseñando de la otra manera o no? ¿Cómo es la regla de tres? Otra manera de hacerlo es la siguiente. Si te suben un 21%, quiere decir que si tú pagas 100, tienes que sumarle 21 euros. Por cada 6 euros que pagas, pagas 21 más. Entonces, puedo hacer una regla de tres muy fácil, que sería, si pago 100, son 121 euros. Ahora, si pago 50 por el pantalón, con el IVA tendré que pagar X. Y queda 50 por 121 partido 100. que es lo mismo que de la otra manera. ¿Habéis dado alguna otra manera? Lo acabas de dar porque te lo acabo de explicar. Pues ya está. Docio, me deja todo lo que ha hecho, ¿no? Que lo corrijas. Lo saludo. Clojando. Esparante. Y en el IVA tendré que pagar la primera vez. Conocido. Te lo acabo de explicar. Lo saco. Lo saco. Gracias.